Martín Muñoz Porque la verdad pasan cosas feas Entonces más vale nosotros darle un aire distinto Sí, con un aire bueno, con buena vibra Así es, esa es la idea Bueno, tenemos estos hermosos peces hechos en resina Así es, son re lindas Yo los hago en resina porque bueno, es un poco mi especialidad Y me encantan y me encanta la transparencia que tiene la resina y el efecto vidrio Ustedes pueden aplicarlo donde quieran, obviamente Pueden hacerlo de yeso, de lo que gusten Porque la idea de hoy es enseñarles a hacer un molde Con las barritas de hot meal de Suprabón, como trabajamos nosotros Que tiene una textura específica que es un bajo relieve Entonces vamos a mostrar cómo se hace ese efecto Perfecto, en el caso de que lo hacen en yeso tienen que pintarlo También lo pueden pintar, lo pueden patinar Pueden hacer lo que quieran, obvio Pero el molde les sirve también Bueno, este es un trabajo que está en nuestra revista de resina Hecha por Martín Que está todavía en los kioscos Así es Si ustedes lo ven, acá le damos el paso a paso Pero en la revista está detallado En la revista está súper detalladito Súper, súper Lo hacen sin ningún problema Te escuchamos Gracias Normita Bueno, entonces, como les estaba contando Es muy fácil hacerlo, necesitamos poquitas cosas Vamos a trabajar con la pistola encoladora de Suprabón Con las barritas hot meal En este caso son las que son obviamente súper transparentes ¿Por qué? Porque son las que se pueden despegar, bien Hay otras que tienen mucho adhesivo Y que no son fáciles de retirar O no se retiran del lugar donde ustedes las apoyan En cambio, con estas barritas no tenemos ningún problema Porque se va a salir muy fácil el material Cualquiera sea el material que ustedes trabajen Y entonces lo pueden usar como molde Miren, les cuento Yo ya hice acá el dibujito en un papel Para que sea más fácil inclusive para cualquiera para trabajar Que es el molde del pez Ustedes pueden hacer lo que quieran Un sol, una luna Es decir, a ver, una flor, lo que ustedes quieran Lo pasan a un papel Y después vamos a trabajar con acetato ¿Bien? Van a recortar un pedazo de acetato Y más o menos del tamaño, un poquito más grande De la forma que ustedes dibujaron Y empezamos a trabajar Otro detalle que hay que tener en cuenta Para empezar a trabajar ¿Cuál es? Tener una cinta En este caso De acetato también Que yo ya recorté ¿Para qué? Para poder ser contenedora del material Que nosotros vayamos a verter En este caso en el molde Que puede ser, ya les dije Resina, yeso, lo que ustedes quieran ¿Bien? Obviamente son materiales que sean líquidos Y que en algún momento Transformen en sólidos Entonces, miren cómo lo vamos a trabajar de fácil Tenemos aproximadamente de 2 centímetros La cinta que yo recorté de acetato Y vamos a colocarla en el molde Para ver si me da la forma Porque nosotros ahora con la pistola Nos vamos a empezar a apuntalar En la forma que yo necesito del pez ¿Se entiende? Es decir, fíjense como yo ya tomé la forma Más o menos O el largo en realidad Que yo necesito para cubrir el pez Bien, para que sea contenedor Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo apoyo acá en la punta Donde está la boca del pez Y con la pistola Hago un puntito ¿Bien? Y espero apenas un cachito Porque esto trabaja muy rápido Que se enfríe ¿Para qué? Para que esto quede justamente acá ¿Bien? Entonces, así le vamos a ir dando forma Nosotros a este molde Yo acá ya tengo un pasito mucho más adelantado Porque esto, si bien es rápido Tarda un poquitito Y en televisión Tenemos que hacer más rápido Para que ustedes lo puedan ver mucho más claro Así que, les voy a mostrar ¿Ven? Vamos a retirar también acá Para que no se mezclen Fíjense como yo ya tengo Las puntas hechas ¿Bien? En todos los laterales Que a mí me dan La forma del pez Es decir, al yo hacer Un punto acá Un punto acá Y un punto acá Voy tomando la forma Y después, ¿qué hago? Dibujo por encima La textura que yo quiero que tenga En este caso Que va a ser el bajo relieve Fíjense, por ejemplo Yo acá voy a hacer Así A mano alzada Lo que va a ser, por ejemplo Este yoyo Que yo dibujé en la boca Y ahí lo voy a dejar Exactamente igual Que como yo hice Las otras partes Que son las escamas El ojito Y todo eso Pero la parte más importante Esa es la parte de la textura La parte más importante ¿Cuál sería? Cómo hacer el molde Para que cuando yo vierto Cualquier líquido Obviamente no se derrame Y no salga por los costados Entonces Una vez que yo apuntale Con los puntos acá Para que esto se quede Coloco la punta del hotmail Sobre el acetato Y voy sellando Y haciendo un poquitito de presión Todo alrededor ¿Ven? Vamos de este lado Así Lolita Lo puede ver Y ustedes en casa también ¿Ven? Como voy rellenando Y esto lo dejan enfriar Vemos si hay que Por ahí apuntalar En algún otro lado Colocamos más material Y así todo al borde Vamos a aplicar Un poquitito más acá Así queda súper claro Entonces ¿Ven? Voy colocando el material Siempre con la punta cerca De donde voy A trabajar Donde necesito sellar De alguna manera Así absolutamente Todo alrededor Yo voy a terminar Toda esta parte Así prolijito Siempre tienen que tener En cuenta una cosa Les cuento un tip Que no vaya Demasiado material Es decir Demasiado hotmail Dentro del molde Porque eso lo va a copiar Después tanto en yeso O resina Lo va a copiar Entonces Esto lo vamos a dejar enfriar Y les cuento un secretito Esto va a parecer Que está súper sellado Y en casa Lo vamos a ver sellado Pero por ahí después Cuando echemos resina O echemos yeso Puede pasar que Uy está filtrando un poco Por algún lugar Entonces ¿Qué hacemos? Colocamos un poquitito de agua Y verificamos Que no filtre por ningún lado Entonces cuando ya verificamos Que no filtra por ningún lado Secamos muy bien Todo el molde que hicimos Y obviamente Vamos a tirar resina Yeso Lo que quieran Y yo les voy a mostrar En este caso Obviamente yo lo hice con resina Pero lo que quiero que vean Es cómo queda El borde del pez Y cómo queda El bajo relieve En este caso Que como la resina Es muy cristalina Normita Cuando yo lo doy vuelta Me queda todo ese efecto Que queda súper lindo Pero ves Acá podemos ver Entonces claro Los colores Se los aplicamos Y todo eso Pero es una muy buena manera De obtener un molde en casa Muy económico Creativo Porque a veces tenemos ganas De crear algo Pero decimos ¿Cómo hacemos? Bueno Con las barritas Y un poquito de acetato Nos damos maña Para hacer un molde espectacular Un molde espectacular Lendísimo Y el pescadito Que queda fantástico Queda buenísimo Me encanta Buenísimo Es uno más grande Y uno más chiquito Para poder jugar Pero quedan muy buenas Las texturas ¿Bien? Sí Después estas patitas Se consiguen ¿No? Yo las hago en alambre de aluminio Pero a veces Cuando en casa Vieron que en casa Se encariñan con algún objeto Que se rompió Y quedó alguna patita Dando vuelta Bueno Las reutilizamos Y podemos usarlo Para hacer este tipo de trabajo Perfecto Lindísimo Bárbaro Martín Bueno Te esperamos la próxima Nos vemos ahora prontito En esta semana Dale Muchas gracias Nos vamos a vos Bueno y ahora continuamos Con Rosana Bejero Y un decoupage Sobre un plato De losa El Tigre Fibro Fácil Donde vas a encontrar todo Para realizar tus ideas Para regalar Para decorar Para vos Venía El Tigre Que te espera En sus dos oposiciones En Rosales En Devoto López de Vega 3.385 O en Núñez Cabildo 3.251 O a través de la web www.fibrofacilentigre.com.ar